hola amigo viajero esto es viajan go estamos en este momento en la ruta 65 a punto de doblar por el acceso de villafournier en el partido de 9 de julio acá lo tenemos con otro nombre ya te voy a contar todos los nombres que tiene pero el oficial digamos es villafournier se lo conoce también como villafavro como san rafael el tropezón el provincial y el 9 de julio rico pero en realidad se llama villafournier como te dije antes pertenece al partido de 9 de julio y cuenta con aproximadamente 2000 habitantes en este último tiempo ha crecido muchísimo y ya vas a ver cómo va creciendo todas las construcciones nuevas vamos a entrar por la parte trasera llegando a la estación la estación se llama 9 de julio sur perteneció al ferrocarril provincial de buenos aires acá tenemos el destacamento policial es un pueblo simpático ya lo vas a ver aparentemente mente sería tranquilo no hace falta que te lo diga pero ves que tiene una escuela secundaria y muy de las de los estilos de antes de esas escuelas importantes de antes esos edificios grandes hemos visto uno cerca de tandil una escuela muy parecida a esta pero ya vemos que la educación media está este tanque seguramente pero veía parte del pueblo en su momento es muy extraña la forma que tiene y acá tenemos los talpones ferroviarios están totalmente cerrados porque fueron vandalizados los vidrios rotos bueno ahí los tienen tuvieron que levantarle paredes en las ventanas lo de siempre esperemos que esto cambie en algún momento y se respeten estas cosas bueno acá tenemos una suerte de placita muy linda pero vamos a ver una mucho más importante y ahora tenemos la planta potabilizadora de agua a la izquierda de ese tanque podemos ver un piletón creo que es un depósito de acopio de agua seguramente y bueno vamos a ver esto un poquitito más desde arriba ahora vemos las construcciones por acá y nos damos cuenta ahora que se eleve un poquito más dron y nos vamos a dar cuenta que hay tranquilamente dos mil habitantes porque hay bastantes casas no en esta parte cuando gire y bueno más a la entrada la otra entrada la que sale para la otra de las entradas de 9 de julio también hay casas muy muy nuevas muy suntuosas muy lindas ahí tenés una cancha de fútbol es el club el club 18 de octubre tiene banco suplente tiene seguramente juega alguna liga sería como las afueras de villafurner esta parte no allá adelante vemos la capilla que es como una casita alpina así con techo dos aguas techo verde es la capilla de la medalla milagrosa estaba cerrada igual le tomamos imágenes de afuera ahora vamos a bajar y la vas a ver acá la tenés chiquita pero muy muy estética no mira qué bonita es pintoresca pintoresca y los alrededores muy trabajados los libustrinas muy lindo acá una tremenda plaza con un homenaje a los héroes de Malvinas una hermosa esquina seguramente ha sido un almacén de ramos generales y acá tenemos el club el club 18 de octubre recién desde el aire vimos la canchita de fútbol otro parque muy muy bonito cuando suba a droni vamos a tener una sorpresa bueno el clásico corazón para juntar las tapitas bueno allá se ve el edificio de la estación y acá lo tenemos más de cerca funciona un jardín de infantes y la delegación esta estación se inauguró el 17 de enero de 1914 y se cerró el 28 de octubre de 1961 estaba mejor dicho en el kilómetro 308 desde el puerto la próxima estación es Mulcai y la anterior Amalia y ahora vamos a subir nuevamente para ver ahora si ese parque tan bonito que teníamos en imagen antes muy bueno vas a ver qué lindas imágenes hay acá si te gusta este vídeo como siempre te pedimos que te suscribas y toques la campanita en la opción todas que es la mejor de las opciones que nos dejes un like un comentario por supuesto y si lo podés compartir fantástico te sugiero que no te pierdas el próximo vídeo que va a ser espléndido hermoso te puedo asegurar que te va a encantar bueno y acá seguimos viendo un poquitito la parte esta del parque y cuando estemos bajando vas a ver la sorpresa de unos amigos vamos a bajar ya y ahí están nuestros amigos saludándonos se engancharon los chicos y acá estamos yendo para el sector donde están las casas más puntuosas si se quiere parece una suerte de barrio cerrado y lotes enormes muy tranquilos se lo ve esto muy lindo unas casas espléndidas la verdad que esta parte me encantó y bueno espero que te haya gustado queremos agradecerte que nos hayas acompañado hasta acá y como te dije recién no te pierdas el próximo vídeo que va a ser hermoso emocionante te lo aseguro así que te veo el próximo domingo a las 19 gracias por haber estado con nosotros chau 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 Gracias por ver el video.